En la calle vivo, así dijo una vez mi madre Es mejor anda escondido, que confiar en motivarte No te dejes llevar por las apariencias Porque cada persona es un mundo dentro de su cabeza en el cual piensas Diferentes ocurrencias de como mover tu vida y molestar tu existencia Tú, iluminando a mis impuestos hermanos No, porque esos son muy falsos Mejor yo si me quedo solitario Prefiero quedarme solo a quemarme las manos Ando, masajando a los que a mi me dan su mano No, porque esos son muy falsos Mejor yo si me quedo solitario Bienvenidos a este mundo lleno de gente falsa Pues la vida te pisa muy dura y con sus pies descalza Es como una balanza que se inclina con constancia Superando los niveles y extrayendo la venganza Luego sigue en su vida como si nada pasara Pero es que tú estás pendiente de la trampa ya planeada Vienes y los descubres en plena acción es equipada Y el descaro de los falsos es decir no pasó nada Y continúa Sigues con el mismo asunto de encontrar falsas amistades No confieses todo el niño Y ya que todo el mundo se define en un conjunto Dispuesto a joder tu vida y a proporcionar disturbios Esos que descontrolan sentimientos amigables Y hace que tú pierdas el cariño por las amistades Solo saben decirte, ayúdame, besto compadre Luego que tú los ayudas te mentan hasta la madre Ando eliminando a mis impuestos hermanos Porque esos son muy falsos Mejor yo si no me quedo solitario Prefiero quedarme solo a quemarme las manos Ando masajando a los que a mi me dan sus manos Porque esos son muy falsos Mejor yo si no me quedo solitario Prefiero quedarme solo y quitarlos del lado Es increíble, el descaro de todas las personas Y tú sigues como siempre siendo la misma huevona Y lo peor de todo es que esos maricas lloronas Que les dicen par de cosas y la llora de la entona Por eso son contados los que conmigo se llevan Tampoco soy sobrado pero soy persona seria Yo cuento con mi familia y los que cerca se encuentran Pero con mi Dios y con la Virgen que nunca me niegan Dicen que soy odioso, pocas veces fastidioso Y eso es por la consecuencia de todo eso es pretencioso Solo por cargar plata y andas siempre en tenvidioso Sin pensar que los demás son mas humildes y tienen poco Tampoco confío en esas religiones falsas Que están llenas de personas que miran con discrepancia Pero no soy ateo solo llevo una crianza Que para creer en Dios solo hace falta la enseñanza Ando eliminando a mis impuestos hermanos Porque esos son muy falsos Mejor yo si no me quedo solitario Prefiero quedarme solo a quemarme las manos Ando masacrando a los que a mi me dan sus manos Porque esos son muy falsos Mejor yo si no me quedo solitario Prefiero quedarme solo y quitarlos de lado Algo diferente Guayca Primero es lo primero Pero... Evi... 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 Ando, ando, me dan sus manos Ando, ando, eliminando a mis supertos hermanos Porque esos son muy falsos Mejor yo, si me quedo solitario Prefiero quedarme solo a quemarme las manos Ando, masajando a los que a mi me dan sus manos Porque esos son muy falsos Mejor yo, si me quedo solitario Prefiero quedarme solo y quitarlos de lado